Tamalita mi niña, estaba Gigi chillando Mirad que gordito y que pintó Y es que ayer Gigi en la terraza Estas son tres herindas Hemos salido de la clínica y vamos sin Gigi Mirad, tienen aquí rolls, aquí fruta La solo comes y le damos nosotros No, parmesano no nos gusta Por Dios, tan mala, eh A ver si nos dicen, por favor, eh Uy, gracioso Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 4 de mayo, mirad que careto Como ya sabéis los que habéis visto los anteriores Los sábados por la mañana suelo ir a clase temprano A las 8 y media Para empezar el día haciendo deporte Y ya quitarme lo del este Y la verdad es que hoy no he pensado hacerlo De hecho he pensado grabar el house tour Y si todo vea bien lo voy a grabar Pero ha pasado algo y he pensado que bueno Que mejor grabarlo Y así luego no lo tengo que contar solamente Sino que lo vivís con nosotros Y es que ayer Gigi en la terraza Sabéis la mesa y las sillas del Ikea Estas que tienen como las maderitas Y como un espacio de separación entre ellas Y ayer estaba con Pau fuera Y al bajarse de una silla Se le metió la patita entre dos tablas Estaba Gigi chillando Te prometo que fue Me asusté muchísimo Y yo pero Pau que pasa, que pasa Del susto ella se hizo pipí Y es que se quedó colgando con la pata No sabemos, o sea volcó la silla Para que cayese la silla con la pata Y allí pudiese sacarlas Para Pau no tener que tocársela Pero bueno eso que no llegó a ver Si la tenía doblada Si la tenía del revés No se dio cuenta Porque dice que fue algo muy rápido De repente andaba De repente cojeaba De repente apoyaba De repente volvía a cojear Entonces todo esto fue como Sobre las 8 de la tarde De la noche Nada pensamos Vamos a esperar un poco Porque a veces la apoya Y a veces no Seguía comiendo Seguía con ganas de jugar O sea no estaba Hiper deprimida Así que pensamos que igual No era para tanto Pero yo he pasado súper mala noche Por pensar que puedo tener algo malo Así que nada Se han quedado durmiendo Pau y Gigi Yo me estoy yendo a clase Que eso Que vamos al veterinario Y que pues normalmente Tengo una idea De lo que va a ser el vlog Porque tengo una idea De lo que va a ser el día Y el vlog de hoy Pues no tengo ni idea Hay una barbacoa En el edificio Y hemos invitado a Cris y Íñigo Viene también Simrín con su novio Es como que nos invitan Como que ya ves que Había desayuno ¿Recordáis cuando vino? Y que vinieron también Dylan y Chelsea De visitas a Seattle Esta vez hacen como barbacoa De 3 a 6 de la tarde Y lo anuncian en el ascensor En plan como la barbacoa De la primavera O algo así Que será nuestro plan para hoy Y yo iba a grabar El house tour por la mañana El caso es que nada Voy a dejar de dar la chapa Voy a hacer mi clase Os veo en una hora ¿Cuánto? En una hora y veinte Mirad quién hay ahí ya Mi niña Mi niña Mi niña Buenos días Sí 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 Ya está allí Venga Ven Ven Toma Sí 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 Qué contenta Qué contenta Mi parro Es un loro Sí Y la carne A ver qué nos dicen Por favor Le he puesto a andar En plan de si la bajas Anda Lo que pasa es que En plan de cuando quiere ir rápido No apoya la pierna Y cuando va despacio Sí que la apoya Prefiero que nos digan ¿Pasa algo? No pasa nada Espero que nos lo digan Más que nosotros Tantear el terreno Ya estamos en nuestro sitio favorito del mundo El veterinario Y nos acaban de hacer caca Nos acaban de meter La salita lista Que ya os lo he enseñado Varias veces Y Joder Y qué pestazo Me da miedo Mirad cómo se sube a pauta Que no quiere seguir ahí La mierda ¿Qué es eso? ¡Oh, buen trabajo! Temperatura normal ¿Quién tiene una cocina? Sí Sí ¡Oh, es una buena chica! ¡Sí! Hemos salido de la clínica Y vamos sin Gigi Que nos ha dicho ella En plan Es muy doloroso No sé cuánto Y no nos va a dejar tocarla más Si no le ponemos algo Que la alivie un poco Y le vamos a hacer unos rayos X Para saber Bien, 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 bien Qué es lo que tiene Que la vea un especialista Y no sé qué Así que nada Nos hemos salido de ahí Pau decía A mí lo que me da pena Es dejarla sola Porque no está acostumbrada A estar sola No sé Igual somos muy tontos Pero a mí me ha dado muchísima pena Bueno, vamos a ir Que Pau se quiere cortar el pelo Pau, cuéntanos lo que cuesta Un corte de pelo en Estados Unidos Bueno, en general Son como unos 40 dólares El corte de hombre El corte de hombre, claro O sea, yo nunca, nunca, nunca Bueno, una vez pagué uno Pero era de urgencia Necesitaba cortarme el pelo de urgencia Y ahí donde trabajo Tienen peluquería Y nos llevamos de viaje Y esa misma mañana En plan, yo fui al trabajo Me corté el pelo antes de entrar al trabajo Y del trabajo fui directamente al aeropuerto Pero bueno, eso fue la excepción Tengo que buscar soluciones alternativas De 40 a 16 dólares Pero te lo hace muy bien, ¿verdad? Lo hace muy bien Mi hermano de Madrid creo que también va uno así Y son súper rápidos En plan, tardan 15 minutos en cortar el pelo ¿Está bien? Maravilloso Y son muy graciosos porque tienen allí una camiseta de Messi Y el fútbol dice Pau que siempre lo tienen puesto Hemos venido a casa a yo ponerme unos leggings largos Porque me estaba quedando pajaritos Y a coger una chaqueta más grande también Y ya hemos decidido desayunar algo Porque son las once y media Nos habíamos desayunado Estamos moriendo de hambre Y la barbacoa es a las tres Nada, estamos comiendo algo súper rápido Sin sentarnos y sin nada Porque en breves tenemos que tirar ya para el veterinario Y eso Y luego está peladito y todo Te ha dado súper poco, ¿eh? No paga nada Estamos llegando otra vez al veterinario Hemos parado en una tienda de animales que hay justo allá al lado A comprarle galletas a Gigi Y galletas aquí con nosotros Nos han dicho que no es nada grave Nos han mandado la radiografía para que la vea un especialista Y que confirme que no es nada de los huesos Porque pensaban que era un hueso del empeine Pero que según lo que ellos ven no lo es Tiene que ser como un tendón, un ligamento o algo así Y que nada, que tiene que estar en reposo En plan que no se mueva mucho Nos ha recomendado que le cogemos... ¿Cómo se llama eso? ¿Jaula? ¿Qué mal suena en español? Una jaula pequeñita Dice, no sé si la habéis entrenado con eso Pero viene muy bien incluso para otras cosas De hecho, algunas de vosotras me dijisteis Que es como su lugar de estar segura Le hemos dicho que a veces la poníamos en el baño Con la puertecita Y ha dicho que el baño es como ella se siente muy grande Que no es lo mismo que la jaula Entonces vamos a ir ahora a comprar una jaula Que nos ha dicho que no salte Que no intente subir escaleras Y ella es que dice Va a ser muy difícil porque es un perro muy joven En plan que está todo el rato feliz Todo el rato incluso ahora cuando la hemos traído Ella quiere estar para arriba y para abajo Me lo ha dicho que hoy va a estar un poco dormilona En plan porque le han puesto medicina Y nos han dado medicina antiinflamatoria Y como ibuprofeno para tres días Y ya está Vamos a entrar otra vez a la tienda de animales Para comprar eso cuanto antes Igual que hemos entrado Salimos porque esta tienda es muy pequeña Y aquí no tiene crates Que hay una como a 10 minutos andando A cuatro bloques de aquí Y vamos a ir a eso ¿Cuál quieres? ¿Y Johnny? ¿Qué estás trillita? No, parmesano no nos gusta Por Dios, tan mala, ¿eh? ¿Te gusta el corazón? ¿Sí? No, tampoco Este 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 es el pan ¿Echar? ¿Echar cobal? Sí Cara de felicidad Este Esta Esta ¡Gracias! Mirad, la solo comes y le damos nosotros Bueno, ya estamos en casa desde hace un buen rato Y mirad, aquí está Simplín con Gigi ¡Gracias! ¡Hola! 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 Y aquí está Gigi en su mantita ¡Es solo un pequeño niño! Son las tres menos cinco y en breve vamos a subir para arriba Estamos esperando a Inigo y Cris que tienen que llegar He puesto las martes Las piernas de las que nuestra blanca Este pantalón que me enseñé en el colo ese de la baja Este jersey del año pasado, del anterior Y la chica que era porque tengo siempre frío Voy a enseñar las medicinas que nos han dado Son unas pastillas y hay que darle media cada vez Cada ocho horas creo que son Me siento muy inútil Estas son tres jeringas Y es una cada 24 horas Y nada, a ver si se pusiese mejor Porque el miércoles nos vamos de viaje Y se va a quedar con Simplín Que con Simplín se lleva súper bien Y esta es la gloria Pero aún así no se ve como incluso mal por ella Entonces, debiendo de como esté Iremos de viaje o no No sabéis que gustazo de tiempo Tengo hasta calor con la chaqueta Y se me está pegando un poco el sol en las piernas Lo cual me hace estar muy contenta Y aquí está Gigi que ahora se ha espabilado un poco Pero justo he cogido la cámara para deciros que Debe estar muy sonolienta con las medicinas O lo que sea Porque siempre que viene aquí arriba Con la gente y todo Es como quiere saltar encima de todo el mundo Dar besitos Que la acaricien Y hoy está en su saquito Que lo llevo aquí puesto Súper tranquilita mi niña Qué lástima Aquí está malita Está malita mi niña Voy a entrar a coger comida Me da bastante vergüenza Porque están aquí todos los del edificio Mirad, tienen aquí rolls Aquí fruta Esto de ahí es mac and cheese Ay, tienen palomita Ganchitos de cumpleaños Qué fuerte Que eso es todo para montarte la hamburguesa Voy a ver qué me hago Mirad que están repartiendo por los flas Pues es más gracioso con esa adelanta Ay, qué gracioso Gracias Bienvenido Es las 8.27 de la tarde Y estamos muertos O sea, hemos llegado a casa Y se ha quedado dormido Pau se ha duchado Y se ha puesto el pijama directamente Y ha sido como vamos a cenar algo No vamos a cenar algo Porque hemos comido un montón Porque eso, desayunamos súper poco O sea, hoy lo de las 5 comidas Ha sido un desastre Pues eso, hemos estado súper llenos Y ahora ya es como sabemos Que dentro de un rato Nos va a entrar el hambre Yo lo que sí que voy a cocinar Es un bizcocho de chocolate Con calabacín Que lo quiero tener para mañana Y si acaso esta noche Pues te postre un poco Le tengo muchas ganas Lo llevo teniendo en mente Un montón de tiempo Y eso, me estoy yendo al super A comprar huevos Y a coger algo para cenar Me he puesto las zapatillas Y no me he quitado Los calcetines Y me veo súper rara Porque nunca me pongo Zapatillas con el calcetín largo Ya estoy en casa Y nada, os enseñaré lo que he comprado He comprado huevos Leche de almendra Unos pocos plátanos para la semana Porque bueno, nos vamos el miércoles Por la tarde Yogurt Este es de anacardo Y bueno, ya os lo contaré Mis cosas de compra de Whole Foods Es súper bueno de ingredientes y tal Y la verdad es que no comíamos nada de yogur Pero ahora lo hemos descubierto Para una receta Y nos hemos aficionado Y también lo hacemos Para comer menos helado Un pan Porque a Paula peticía cenar tostadas La granola Ya os conté esta cual era Chips de estas Que como viene el 5 de mayo Mañana Por eso había tanta gente En la calle esta noche Y todo Que ya estarán precelebrando Que es la fiesta esta mexicana Pues estaba todo En plan de salsas picantes De aguacates Todo en plan Tipo nachos y así Tortillas y tal En oferta Y he cogido esta Porque son las que nos gustan Crema de cacahuete Que ya no tenía Esta base de pizza Harina de almendra Que le encanta a Pau Y también igual estaba en oferta Una cebolla Un pimiento Un aguacate Y ya está Esa ha sido toda la compra Y ahora me voy a poner a hacer tostadas ¿No? Y a sentarnos ya del tirón Porque estamos destrozados O sea, de hecho Mira dónde está Pau Yo estoy más cansada que Gigi Y Gigi está drogada Y en el blog de los parchedazos Porque este blog está haciendo parched Nada Ya hemos cenado y todo No he grabado Porque no hemos puesto a hablar con mi madre Y literal se me olvidó Pero mirad Ya ha salido el bizcocho Y mirad qué pintón Mirad qué gordito Y qué pintón aquí Con la crema de cacahuete Por encima Tiene una buena pinta Sigue estando caliente No, ya está mejor Lo movemos aquí Y lo cortamos Bueno Vamos a cerrar el vídeo Haciendo una degustación Yo ya la he hecho La degustación Está muy bueno Tienes razón Sabe un poco al bananabre Sabe un poco al bananabre Que hacíamos en Chicago Pero no lleva ni Ni compota de manzana Ni banana Yo creo que es el cacao En plan del chocolate En plan de sabe a chocolate Cacao, ¿no? A chocolate oscuro este Puro cacao Puede ser Pero está muy rico Total Que se cierra el vídeo Nada, eso Que vamos a cerrar el vídeo Traigo allí para cerrarlo con ella Sí Mirad, aquí la tenéis Que ahora ya se ha despertado Cuando estábamos cenando Pero está todo el rato durmiendo Y ahora mira para abajo Porque hay comida Hombre, no es tonta No sé lo que resultará Porque eso Creo que he grabado bastante A Tropicones Empecé como triste el día En plan, bueno Triste no Preocupada Preocupada Luego como que nos fuimos animando Cuando pues la La barbacoa Y no sé Pues allí está mejor Anda un poco Y ha apoyado los pies No sé Nos hemos animado Pero eso Ver que pues eso Que come Que quiere jugar Que está Está dormida En plan Drogada por las pastillas Pero que está animadilla Y que sigue haciendo sus cosas Pues no sé Supongo que dentro de lo malo Que no hay un poquillo de chocolate ¿Dónde? Que espero que os haya gustado el vídeo Que le deis muchos likes En forma de amor para allí Y que os suscribáis al canal Que nos dejéis los comentarios Que os parece las hamburguesas Que nos preparan aquí en el edificio O sea es que me parece que es una pasada Y la gente es muy desagradictiva Porque tampoco había tantísima gente Eso lo hace en España Vamos Y vienen como dice mi madre Autobuses de otros pueblos O sea no sé No sé Y encima que son súper majos Que te permiten llevar A gente de fuera En plan Solo hemos traído Crisínio El caso Que no me enrollo Que le deis al like Que comentéis Que os suscribáis al canal Y que yo os mando un beso enorme Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós No No me gusta No Mira que tirón está No le gusta No le gusta Un poco de su pienso Con crema de cacahuete Y la pastilla en medio Buah este sí que le gusta No Ha descubierto la pastilla La pastilla está ahí todavía Hola ¿Qué haces? ¿Qué pasa con Alejandro papá? Sería La poling es la serie Al favor de ponerme Ya se la ha comido Ya no quiere más Ya no viene Muy bien Y ¿Lo has notado tú crees? Yo creo que sí ¿No? Se ha parado un poco No me ha dejado ya de comer Chao Chau Todavía está Chau Chau Cédric Chau Gracias.